Puto milenial pendejo Que tal es el canal, es esto Janipex Esto es El Globazo Si no tiras el color de mis calzones Lo vas a ver Va, va ¿Y a qué color son mis calzones? ¿Blancos? No traigo Cielos, que macizo ¡Madre! ¡Madre! ¡Asus! Va, va, Rani, va, Rani, va ¿De qué diámetro son? Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? A ver, ¿de qué diámetro? ¿Cuál es el diámetro de los huevos de mi abuelito, güey? Eh, no sé, 30 centímetros A ver, ¿cómo no se quedó bueno, güey? A ver, ¿cómo no se quedó bueno, güey? A ver, ¿de dónde te pegaste aquí? ¿Aquí, güey? No, ¿por acá o no? Por aquí fue en esto de aquí En la cienecita Ya Cámara Tengo miedo ¡Tengo miedo! A ver ¿Cuántos pujidos se echó Leopatra La primera vez que se lo pillaron? Desde que empezó hasta que terminó, güey No, ¿cuántos pujidos, güey? Ah, un número Estás bien pendejo Bien pendejo ¡Veinte! No sé, yo tampoco Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Oh no, oh no Oh no, 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 no Oh no, 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 oh no Me reventé la boca, güey No, así me pasé de verga, güey No, 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 no Bueno, sí Me diré, güey Vas, güey, desquítate, güey No, güey, el chiste era de que fueras de frente, güey Igual tú, güey Haz la pregunta ¿Qué pregunta hago? No sé, déjalo, güey En la cara, güey En la mala cara Sí, güey, ¿cómo es que? En el pecho, güey, en el pecho A ver, en la cara, güey A vos no me rompiste la nariz, güey Te toca ni show Pregunta, pregunta ¿Cuántos pelos tiene mi chile? Maravillosa jugada ¿Te lo puedo contar, güey? No, güey, si te sigo No, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No Eso Eso ¿Qué? ¡Se pasó! ¡No me hizo todo! ¡Se metió! ¡Dios! Va, güey, tú haces la pregunta, güey. ¿Estás listo? Tú haces la pregunta, güey. Y ya me dices si sí o sin él. Es correcta la respuesta, ¿verdad? Es la pregunta, güey. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Va, güey. Tú haces la pregunta, güey. Yo le pego. Me dices si sí es correcta la pregunta, si no, le pego, güey. Va, güey. Pregunta. ¿Cuántas chiquetirres me hago, güey, a la semana? Una. Unas diez, güey. No, güey. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Tres. ¡No, león! ¡No, mames! ¡Neta! Si la mía fue una mamada, güey. Entonces, ¿qué fue eso? ¡Vale! Sí, me revé. A ver, brinca, güey. ¡Namame! No, a ver que no se revienta, güey. ¿Qué pedo? Me va a valer, güey. Está ahí tierra, güey. Ahorita se agarra o cat y también te la embarra. Como Jesucristo. ¡Me va a doler, güey! Ponte. ¡Azuma! 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 Lo único que entendí fue, pégame, Riz. Pégame y no pares de pegarme. ¡Ya ni pex, güey! ¡Jáni pex, cero límites! ¡Esto es yani pex, güey! ¡A la verga, amigo! ¡No, mames! ¡Grámele su peche, güey! ¡Está en rojo, güey! ¡Sí me duró, güey! ¡Ya, güey! ¿Qué tal duele? No, y ahora ese güey que fue en la cara No, mami Espero que haya salido bien esa toma de chiri Vete, vete Güey Neta Sí, grabe ¿Qué es esto, güey? Ah, no, mami Yo le quiero atranar a este No, mami El pecho No, mami Este es el de contraluz Este es muy feo Esto ya es mi pecho Una Dos No se fue y no se fue Es el de contraluz Ay, no, mami Se echó de mi ojo Aperón ¿Qué es de cola, güey? A ver No, mami Lo echaste en la cola, güey Lo primero que te dije Que en la cola no, güey Venga, eso no, güey Échame esa madre, güey ¿Cuál? Hasta me dio como eso Con la madre No, mami Yo le recuerdo Si no se revienta ¿Qué más daño el afortunado, güey? Güey, me reviento Si me dolió, güey Está bien peludo, güey ¿No quieres alimentar a mis perritos? Yo que se me cargó, ¿no? ¿Qué tengo? Tienes pinches lobos, güey Parece mi escrota, güey Yo pensé que los huevos Me trajo, güey Pichu, güey Otro pichu Vete, dame a pichu No, no, no No, no 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 Esto fue Yanipex, carnalés. ¿Esto qué es, güey? Yanipex. Falta el yeyo, güey, para que diga cámara, güey. ¡Cámara, probara!